La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular se terminaba la escuela secundaria rindiendo las materias que se debían. Y por una voluntad política irrenunciable, como decía, de nuestro Gobierno Nacional, se convirtió en este nuevo programa FIMES con una fuerte injerencia de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, por un mandato expreso de la compañera Alicia Gisner, que nos mandó a un puñado muy escaso de compañeros al principio a poner en territorio esta experiencia maravillosa. Que en cada territorio tiene nombre y tiene apellidos. Que fue con nombres como el de Eri, el de Susana, el de Cintia, el de Osvaldo, el de Paula, el de Marcelo, que se pusieron en ejecución. Pero también con un montón de otros nombres que nos llamamos referentes. Estos referentes que abren, cierran la sede, se encargan de que las cosas estén en horario, se encargan de que los profes no llegaron, se encargan de ver qué pasa con el alumno que empezó a faltar. No podemos dejar de nombrar en esta fiesta maravillosa a los queridos docentes del Chile, a estos compañeros que se animaron a esta apuesta de educación popular diferente y que hoy es una certeza de que otra educación es posible. Es educación en territorio, al lado nuestro, en todas las puertas que se nos abrieron, llámense entidades intermedias, llámense NG, llámense iglesia, llámense evangélica, llámense parroquia. Ahí el cine dijo, acá podemos. Pero los protagonistas de este día maravilloso, por supuesto, son nuestros egresados. Este grupo humano de más de doscientos compañeros, que a pesar de que el neoliberalismo durante todos los noventa les fue machacando que no podía, que la educación no era para ellos, que la educación era excluyente, dijeron al primer llamado nosotros vamos a hacer la prueba, nos vamos a animar de nuevo y hoy están acá, egresando con su título de plato. Compañeros, a este proyecto nacional no le alcanzó solamente con el programa Argentina Trabaja o el EYASASIA. Queremos ir por más. Decía un gran educador latinoamericano, el compañero Paulo Freire, que la educación es poder. Y ustedes, construyendo conocimiento en cada una de las sedes de fines, están construyendo poder a favor del pueblo, para buscarlo a favor de este proyecto al que no debemos renunciar. Es un proyecto que las chicas de mi edad, las que ya tenemos más de seis décadas acumuladas, soñamos durante toda nuestra militancia. Creímos que nunca iba a haber, a llegar, que no lo íbamos a poder ver. Transitamos distintos territorios, distintas experiencias, y de repente un despeinado con mirada enloquecida y una mujer con todo lo que hay que tener en los ovarios, dijeron, este proyecto liberador de trabajo, de educación y de salud es posible. Y ustedes lo creyeron como lo creímos algunas muchachas de mi edad. Entonces, acá no termina, compañeros. Sigue. Están las universidades, los profesorados, las escuelas de enfermería, dispuestos a recibirlo, para que este camino que iniciaron no termine acá, que se siga superando. Y que este camino que iniciaron no termine solo en una experiencia educativa, que termine en una experiencia en la que ustedes se sientan parte de un proyecto de país, que sigan interpretando el mensaje de aquellos que nos dicen que es un lindo pedro, que hay que ver si van a alcanzar los presupuestos. Hay mensajes de algunos que dicen que creen en la educación, pero que en sus distritos tienen cinco o seis condiciones de filer, porque no quieren que los que viven en Tigre, o en Algerante Grau, o en Martín, o en San Miguel, empiecen a construir poder popular. Ustedes están invitados a este proyecto. Fueron invitados y aceptados. Hoy son parte de él. Compañeros, hasta la victoria siempre y por el proyecto nacional.